Llega mayo y con mayo llegan las primeras comuniones. Por eso el proyecto de hoy está dedicado a las niñas que este mes celebran su primera comunión. Los materiales que vamos a usar son 26, perla sintética número 6, perla sintética número 4, perla sintética número 3, cristal rondel número 4 y nuestras herramientas stone. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una medida de un metro con 50 de alambre número 26. Aquí ya tengo medido el metro con 50 y lo que voy a hacer es doblar a la mitad para que me quede doble. Entonces me voy a ir caminando, caminando por aquí todo lo largo del rollo hasta que obtenga una medida de un metro con 50 pero doble. Una vez tenemos cortado el alambre, tenemos aquí marcada la mitad y lo que vamos a hacer es coger la pinza redonda en un calibre que no sea ni muy pequeño ni muy ancho. Vamos a marcarlo aquí de esta manera y con uno de los lados del alambre vamos a dar tres vueltas. Aquí ya tengo una, vamos por la segunda y le vamos a dar una tercera. Nos va a quedar una argolla, nos va a quedar una argolla de esta manera y lo que vamos a hacer aquí es empezar a entorchar. Entonces ponemos la argolla en medio de los dos dedos, cojo los dos alambres que están aquí, los cruzo justo donde termina la argolla y voy a entorchar de esta manera. Paso este dedo aquí en medio y entorcho. Voy a hacer esto por un tramo de dos milímetros. Como el alambre es tan largo es importante tener cuidado que el resto del alambre no se enrede mientras estamos entorchando. Aquí más o menos ya tenemos dos centímetros de entorchado y aquí vamos a empezar la decoración. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar una perla número cuatro. Ponemos la primera perla solamente por uno de los alambres, la llevo bien justa aquí, un alambre me queda por debajo, el otro está por encima sujetando la perla. Cierro los alambres al borde de la perla y voy a entorchar por un centímetro. Para entorchar sostengo la perla y muevo los alambres, eso con el fin que el entorchado nos quede uniforme. Listo, aquí ya tengo lo primero. Puedo ayudarme a enderezar el alambre con la pinza plana en movimientos muy suaves, ya que este alambre es muy delgado y es sensible a rupturas. Bueno, vamos a empezar a hacer la primera ramita y para eso vamos a usar tres perlas número tres. Bueno, tengo aquí las tres perlitas, voy a dejar una distancia más o menos de medio centímetro, voy a apilar las perlitas en un triángulo. Cierro aquí siempre antes de asegurar las piedras, cierren los alambres, crúsenlos y aquí vamos a entorchar hasta la base. Este alambre con el que acabo de trabajar lo tiro hacia arriba, este por el momento lo tenemos hacia abajo, estoy trabajando solamente con el alambre que está hacia arriba y con este y con este voy a ingresar una perla número cuatro. Para hacer esta segunda ramita voy a coordinar más o menos que me quede por encima de la anterior. Allí, bajo el alambre, sostengo la perla y sostengo abajo y entorcho. Con el mismo alambre voy a coger una perla número seis y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento dejando esta más alta que la anterior. Sostengo la perla arriba, sostengo los alambres abajo y entorcho. Esta parte de acá se tiene que unir con la ramita anterior sin generar espacios. Si queda un ligero espacio hay que entorchar todo lo anterior, como en este caso. Y ahora este alambre con el que yo venía trabajando lo voy a hacer a un lado y voy a trabajar con el alambre de abajo. En el alambre de abajo voy a poner una perla número cuatro. Más o menos a un centímetro de altura. Agarro la perla, uno de los alambres en la parte de abajo y entorcho. Con el mismo alambre que acabo de entorchar, lo subo para acá y vamos a hacer una florecita. Como hacemos la flor, usamos una perla y siete rondeles número cuatro. Vamos a sacar aquí una vez. Para armar la flor, vamos a colocar una perla número cuatro y vamos a poner seguidos siete rondeles número cuatro. Cuando ya tengo los rondeles cerca a la perla, lo que voy a hacer es rodear la perla con los rondeles. Rodeo la perla con los rondeles y con mucho cuidado voy a coger la punta de ese alambre y la voy a pasar por el siguiente rondel. O sea, los cruzo. Aquí tengo que tener mucha paciencia para que no se me enrede el alambre, ya que este diseño requiere que trabajemos con todo el alambre que vamos a usar de una vez. Bueno, aquí estamos pasando todo el alambre, lo cruzamos por el rondel de enfrente hasta que nos quede exacto. Una vez esté así, la perla enmarcada por los rondeles, estira el alambre aquí en la parte de atrás. Paso el alambre para la parte de atrás, lo bajo y entorcho el tallo de la flor. Y nos va a quedar algo así. Quiero que lo miren por la parte de atrás, cómo queda. Miren cómo queda la flor. Ahora, ¿qué hago? Uno de estos dos alambres, los encuentro, los cruzo y voy a entorchar por un trayecto aproximado de dos centímetros. Listo. Aquí ya tenemos una medida suficiente. ¿Cuál va a ser como el parámetro de medida que supere la altura de la perla más alta de la parte anterior? Entonces aquí lo que tenemos es un ramillete de un trío de una número cuatro y una número seis. Aquí la florcita va en el centro con otra ramita. En este punto vamos a repetir el mismo procedimiento de aquí. Vamos a ingresar una perla número cuatro. Luego una número seis y luego una número cuatro. Aquí vamos a poner una perla número cuatro como lo hicimos al inicio, solo sobre un alambre. El otro alambre la bordea. Cerramos los alambres allí. Y vamos a dar una, dos, tres y cuatro torsiones. No más de eso. Ahora vamos a ingresar una perla número seis. La vamos a acomodar de la misma manera. La perla va para arriba, un alambre va por debajo. Es importante que tanto en la primera y la segunda perla el alambre quede por debajo en la misma dirección. Que no nos quede torcido, sino en esta dirección. Cruzamos los alambres y vamos a dar cuatro torsiones. Ahora vamos a ingresar una perla número cuatro. Y hacemos exactamente lo mismo que al inicio. Perla por el frente, alambre por debajo. Cerramos alambre. Y vamos a entorchar por un trayecto de un centímetro. Y listo, ahí ya tenemos. Con la pinza plana, nos ayudamos a enderezar un poco el alambre. Y ahora vamos a proceder a hacer una ramita exactamente igual en la parte de acá. Bueno, en este punto llevamos el 50% del tocado. Pueden ver que está una flor a un lado. Acá la tenemos al lado opuesto. Un centro. Aquí continuamos con la ramificación con una flor a un lado. Y acá está el otro lado. En este punto sería el centro del tocado. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente copiar el mismo orden hacia el lado de acá. Y nos vemos al final para ver cómo lo vamos a rematar. Bueno, en este punto ya tenemos toda la diadema construida. Vamos a tratar de terminar de la misma manera como empezamos. Una perla número 4. Y una ramificación. Y aquí es al contrario. Hicimos la última ramificación y pusimos la última perla número 4. Entonces, cuando estamos aquí ya en esta parte, vamos a darle una torsión leve aquí. Y con uno de los alambres vamos a hacer un proceso similar al inicio. Vamos a tratar que nos queden a la misma altura. Entonces, en este punto vamos a hacer las tres vueltas que hicimos al comienzo tratando que los círculos nos queden del mismo tamaño. Estos círculos van a hacer la argolla que va a sujetar la cinta para amarrar la diadema. Por lo tanto, deben ser lo suficientemente grandes para poner la cinta del ancho que ustedes desean. Bueno, aquí pónganle cuidado lo que estoy haciendo. Bueno, terminé ya el círculo. Un alambre está mirando para abajo, otro alambre está mirando para arriba. Y en este punto lo que voy a hacer es entorchar todos los alambres. Uno mirando para abajo, otro para arriba. Sujeto las argollas que formé y voy a entorchar aquí. Hasta que me encuentre con la perla o el pedacito de entorchado que yo tenía ahí de la perla. Con una pinza plana podemos ayudarnos para que el entorchado nos quede uniforme. Volvemos a asegurar la argolla si en algún momento se deformó. Y ahora si resta es cortar con el cortafrío de precisión. Y ese ya es el último paso, con ese damos por terminada la diadema. Esta diadema cubriría la cabeza de la niña casi por completo. Esperamos hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal dándole clic sobre la campanita. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!